Esta noche María Celana Bueno, tenemos con nosotros a la psicóloga más querida de este país dentro de un momentito para hablar de un tema muy interesante con Ana Simó. Pero ahora vamos a escuchar su propuesta, señores, porque este chico ha sido contraparte de Romeo Santos durante la gira de King's Day King, Don Omar, Daddy Yankee, Juanes y Juan Luis Guerra. Su primer éxito, como decía yo anteriormente, obtuvo más de 30 millones de reproducciones con su single de debut, Bonita, a través de Spotify en enero de 2017. Es un santiaguero que canta, compone y produce. Conozcamos en el día de hoy a Johnny The Voice. ¡Adelante! Veo un farolito en tu cintura Veo un farolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Veo un farolito en tu cadera Veo un farolito en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Veo un farolito en tu cintura Veo un parolito conmigo en una Veo un parolito en las estrellas Veo un parolito, trágame tierra Que yo más quisiera que contar contigo Que yo más quisiera que contar contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Y ese parolito me lleva perdido Anda pronto, negra, que no tengo abrigo Anda pronto, negra, que no tengo abrigo Veo un parolito en tu cintura Veo un parolito, ombligo en una Veo un parolito en las estrellas Veo un parolito, trágame tierra Trágame tierra Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Veo en tu cintura, veo en tu cadera Algo que yo no me explico Cada vez que tú lo mueves negra Yo me pongo respetito Tú eres mi motivo Cuando me acerco más que mi vestido Si me lo sigues tirando te compro el anillo Ay, mimi, todo es mío ¿En qué ando metido? Tengo calor, yo con frío Aquí se está armando un lío Tengo otra mujer, no confío, no, no Solo quiero coro contigo, man Sé que eres pura candela No tienes nada que ver Cuando mueves esa cadera Me deja el mundo ahí Veo un farolito En tu cintura Veo un farolito Hombre y vuelona Veo un farolito En las estrellas Veo un farolito Traga me tira Traga me tira Traga me tira Veo un farolito Veo un farolito Veo un farolito Traga me tira JTV Veo un farolito Veo un farolito Veo un farolito Braga me tira Sin nigga y yo bienvenido escuchamos esa versión que acabamos de escuchar de de farolito del farolito de juanluis guerra muy original si eso fue una versión que la hice con una que se llama chris hierro productor de allá de nueva york ese muchacho tremendo productor me mostró la idea me envió lo que él tenía y igual que la juanluis la canción sí o sea la manera del juanluis no se comunicó con nosotros y nos dijo que él lo había escuchado que le gustó bastante la versión que o sea que estamos bien diferente porque para que a ese hombre le guste algo que vive en miami desde hace cuántos años vives allá yo te llevo en miami ya como un año y medio un año y medio pero la canción que yo mencionaba bonita que en enero ya tenía 30 millones de reproducciones es de tu primer disco si eso fue eso fue un remix que yo le hice al tema original mío que se llama tanto ese tema yo lo suelte junto con mi primer álbum y lo que ocurrió fue que kevin roldán que es un artista colombiano él escuchó la versión acústica que dice el tema y ese o sea se prestó para el remix hicimos el remix y el tema hace puntos cuantos años tienes tú en esto yo en esto llevo ya como diez años y el que tienes de promoción ahora es se llama frágiles hay un tema que se llama frágiles que es el tema principal porque le voy a cantar ahora se llama una nada un tema un poquito más movible para que no es tan profundo ni el mapa el club y es ok está aquí haciendo media turno para que te conozcamos mejor porque tu mercado ha sido hasta ahora cuál está en verdad no colombia méxico españa y eeuu los primeros son méxico y españa pero santiaguero de pura cepa de puras bueno vamos a conocer más sobre johnny the boys de johnny the boys johnny la voz adelante una con esto despedimos el escenario estudio ve johnny para allá recuerden mañana no lo que hacía mucho no se veía en la televisión nacional aquí en esta noche maría cela y en otros lugares quién sabe cuando la gente no tiene ni idea no no hombre no déjalo así déjalo así johnny the boys señores gracias por la atención un aplauso yo creo que muchas veces se nos olvida lo delicado que es el amor si todos sentimos todos lloramos tan delicado el corazón nos entregamos por amor hasta matamos por amor frágiles frágiles es que los corazones son tan frágiles amarte como te amo nunca imaginé un amor como el nuestro no tan fácil frágiles frágiles es que los corazones son tan frágiles amarte como te amo nunca imaginé un amor como el nuestro no tan fácil si la miran mal se pone triste hay que tener cuidado lo que uno dice no lo digo en broma no es un chiste ella por cualquier cosita coge un pique cuando se suelta no hay quien la quita la misma vaina vuelve y te repito si está discutiendo ya perdiste pero ella es mi cura no sé si tú me entendiste me explico cuando pone esa carita de brava se me para el corazón se me sale en la pava me pego un galletón tengo roja la cara después ya me chulea como que no ha pasado nada yo no perfecto perfecto no a mí que pese no ven a fe she's all you need no no apologize porque todos somos frágiles frágiles es que los corazones son tan frágiles amarte como te amo nunca imaginé un amor como el nuestro no tan fácil si no le hablo bonito en la mañana ella se pone un poco delicada me la como a besos en la cama después me dice yo ni es que yo estoy apreciada nada como el nuestro no tiene preso yo te lo aseguro mi amor no le haga caso mami a lo que te digan porque esto es solo entre tú y yo porque nadie cambia lo que sucedió nadie destruirá lo que ya creamos un mundo perfecto solo para los dos hasta que me entiendas hasta que me entiendas I'm letting you know you're a perfect and perfect so mommy give thanks love and affection is all you need haz lo que tu quieras ese es tu manera you don't have to give no apologies porque todos somos frágiles frágiles es que los corazones son tan frágiles amarte como te amo nunca imaginé amarte como el nuestro no tan fácil un amor como el nuestro no tan fácil frágiles frágiles es que los corazones son tan frágiles amarte como te amo nunca imaginé un amor como el nuestro no tan fáciles ya no johnny the voice jv somos frágiles frágiles